queridas amigas queridos amigos muy buen día hoy es martes ya 15 de agosto del 2023 y aquí estamos comprometidos como siempre sus amigos miguel el tapatío miguel el pato tío aquí en tijuana es el pato lucas su servidor josé saldaña rico acompañado de la tía juana esta muñequita vaipay que nos fue obsequiada por isaías placencia y le damos la bienvenida a este que es el programa número 72 de un rico café con saldaña nos encontramos en las instalaciones de la farmacia internacional calle tercera en niños héroes y como es costumbre le damos la bienvenida con esta canción a tijuana esperando que nos acompañen porque tenemos extraordinarias novedades y los invitamos a escuchar nuestra canción a tijuana realizando gentil y generosa aunque hablen mal de ti sin conocerte dios te ha hecho más digna y más señora tijuana tijuana mi ciudad te amo tijuana te amo desde el primer instante te quiero con mi madre y con mi hermana siempre me hace sentir muy importante tijuana de mi amor te amo tijuana y no me cansaré de repetirlo en ti yo pongo toda mi esperanza muchas gracias queridas amigas muchas gracias queridos amigos humberto y felicidad silva muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este es un viaje virtual al pasado en donde gracias a la que es ahora la era digital con un solo movimiento de dedos hacemos presencia es decir el tiempo no pasa este es el programa número 72 de la tercera temporada y tenemos para ustedes extraordinarias novedades espero sigan disfrutando del día alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza no puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza aquí estoy como hombre para amarte para darte mi honor y defenderte con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte tijuana mi ciudad te amo tijuana te amo desde aquel primer instante tijuana te quiero como madre y como hermana siempre me hace sentir muy importante tijuana de mi amor te amo tijuana y no me cansaré de repetirlo en ti yo pongo toda mi esperanza tijuana tú eres mi tesoro desde niño tijuana tú eres mi tesoro desde niño tijuana de mi amor te amo tijuana mi orgullo se mantese al nombrarte que Dios te lleve siempre de la mano te doy mi corazón te amo tijuana tijuana eduardo roque muchísimas gracias por hacerse presente y como se dan cuenta ustedes el día de hoy hoy estamos nuevamente invitándolos a este convivio que es un convivio anual donde la fanaticada básquetbolera el deporte ráfago ráfaga se une para platicar y recordar esos tan tan especiales momentos este básquetbol organizado tiene una intención aunque quiero comentar lo siguiente no se encuentra en esta relación de básquetbol organizado algunos equipos que me tocaron ver y participar muchísimas gracias por el saludo roque miren el equipo CETIS tenía su presentación en la liga de básquetbol el instituto méxico tenía su representación en la liga de básquetbol también otros equipos que recuerdo con mucho cariño es el instituto mexicano del seguro social también el banco internacional eran unos referentes y es que olvidar el equipo de los lobos de la colonia libertad entonces con estos cinco equipos aumento yo el básquetbol organizado muchísimas gracias y tenemos como siempre también para ustedes el mensaje del día todo lo bueno y lo malo que encuentran en el mundo exterior no es más que su propio reflejo por lo bueno y lo malo y lo malo que es lo que se encuentra en la liga de los demás por tanto no señalen con un dedo acusador a los demás el mundo entero depende del comportamiento de cada uno si ustedes son buenos también el mundo lo será este es el pensamiento del día este es el pensamiento del día que lo repito por lo importante todo lo bueno y lo malo que encuentres en el mundo exterior no es más que el reflejo propio por lo tanto no señalen con un dedo acusador a los demás el mundo entero depende del comportamiento de cada uno si ustedes son buenos también el mundo lo será muchísimas gracias por hacer presencia a quienes están aquí con nosotros y quiero en este momento también enviarle un caluroso saludo a Alex Cardini III que el día de hoy cumpleaños y para él son las saldañitas estas son las saldañitas que cantaba don José acompañado del pato Lucas te las cantamos a ti Alex Cardini hasta donde te encuentres muchísimas felicidades y de esa manera nosotros el día de hoy como ustedes se dan cuenta no tengo invitada no tengo invitado sin embargo eso no implica que no vaya a hacer el programa quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los que me han asegurado que vienen y por equis razones no se presentan quiero agradecer a los que si se han presentado ha sido extraordinario abrirles el espacio de un rico café en la tercera temporada y por equis razón a los que estoy invitando en este momento porque de martes a viernes se hace el programa y llego yo a las nueve de la mañana a las oficinas de la farmacia internacional calle tercera de niños héroes y desde aquí transmito ese programa sin embargo estés o no estés dicen hacemos el programa y hoy tenemos material para llevarles a ustedes algo bien importante por ello a quienes han sido partícipes a quienes no lo han podido ser este espacio está abierto entonces muchísimas gracias de todo corazón el día de hoy voy a recordar a un entrañable amigo así como estamos haciendo presencia con personajes que ya no se encuentran con nosotros por ejemplo la señora maría rubio de sandoval guillermo sánchez vemos el señor raúl escalante y su esposa delfina topete pero su legado está presente y por eso hacemos este espacio marcia reyes varé muchísimas gracias como te das cuenta esta imagen también tiene los coricos que es una forma de apoyo al centro de capacitación para invidentes que es un producto que ellos hacen y con gusto nosotros lo patrocinamos entonces vamos a irnos directos ya que estamos a las diez de la mañana con nueve minutos con la interesante charla de don rubén romero mejía abogado y que estuvo conmigo presente siempre en amistad recuerdos que nos van a llevar no sé a dónde pero seguramente vamos a llegar muy lejos también tenemos la música Luis Flores su amigo de siempre los saluda y esperando que nos acompañe nos regale su compañía esta tarde de dónde es la música la música nuestra de ayer, hoy y siempre así es, traemos para usted también 5 minutos en 5 minutos el maestro Cusberto González nos va a hablar de 40 años no sé cómo le va a hacer pero ese es el propósito son 121 años 121 años en 5 minutos los efemérides conocimientos en este subprograma por si no lo sabías de los controles Francisco Miguel buenas tardes muy buenas tardes pues entramos con los efemérides don Luis Flores se le olvidaron las efemérides a don Luis Flores bueno lo que pasó es que el periódico se quedó fuera pero cómo se pasó se quedó todo se le olvidaron las efemérides a don Luis Flores pero fíjense queridos amigos y esto se llama Ventaneando en estilo Radio Tecnológico Cultural estamos recordando un programa que teníamos en Radio Tecnológico Cultural y 88.7 y agradecemos a Rosa Hernández Reyes su especial saludo y sus bendiciones vamos a irnos a recordar una plática con a quien le apodaban el virote y vamos a ver por qué era el virote Rubén Romero Mejía en estilo de por si no lo sabías queridos amigos don Luis Flores se ha traído un carro del año el señor no se le olvidó de ir a comprar un carro del año se trajo su picapito eso que andaba buscando desde hace mucho tiempo don Luis felicidades gracias como les dijera es un paquete que es hecho uno por la necesidad que tiene de hacerlo pero eso nos obliga que vamos a tener que comer nada más frijolitos de la olla papitas no nos va a poner a llorar no, de ninguna manera si ya nos va a querer a poner a llorar no, de ninguna manera las efemérides, disculpe, yo les pido una disculpa porque la verdad es que el periódico se me quedó lo perdí y de ahí tomamos las setenarias vamos a manejarlas posteriormente una interesantísima porque el profesor nos va a hablar en 5 minutos maestro Cusberto de 121 años sobre encenada pero también vamos a tener que decirles que hace en un día como hoy muere el general el mergino Cuenca Díaz y se queda truncada una carrera que seguramente hubiera cambiado la trayectoria de este estado decía que esto sucedió en los años 70 en un día como hoy un 17 de mayo y vamos de lleno a nuestros invitados que nos traen muchos conocimientos y uno de ellos tenemos caja llena el día de hoy casa llena aquí en este es su programa por si no lo sabías y vamos a hablar de la cuchara vamos a hablar de la cuchara ¿cómo ven? ¿de qué creen que vamos a hablar? el mejor instrumento en un internado era la cuchara en la poli en el instituto técnico industrial donde nacieron entre ellos esto que es radio tecnológico en donde nació el instituto tecnológico Tijuana tenemos la presencia muy grata nos honra con estar aquí con nosotros uno más de esos egresados que le han dado lustre a esa institución estamos hablando de los años 30's 40's pero él está más joven era un niño cuando entró al internado ahora el licenciado entre otras cosas fue de los promotores culturales más importantes de la ciudad construyó escuelas construyeron varias escuelas también se atrevió a hacer lo que nadie nunca había hecho traer a los padres de San Diego a Tijuana tenemos la presencia del licenciado Rubén Romero Mejía buenas tardes licenciado buenas tardes es un placer estar conviviendo con este programa y me siento sumamente orgulloso por las inmerecidas alabanzas que me has prodigado nada más quisiera hacerte un pequeño agregado la institución el centro escolar de agua caliente además de haber proyectado de haber engendrado a estas instituciones de educación superior también engendró ahí lo que es nuestra máxima casa de estudio de Baja California la universidad autónoma de Baja California por si no lo sabías por si no lo sabías adelante díganos para eso vienen los invitados a darnos luz conocimientos en la época en que yo estuve como estudiante 1954 había una un gran inquietud de todo el estudiantado por tener una máxima casa de estudios estaba como gobernante el señor licenciado Braulio Mandosano Sanz persona muy preocupada precisamente por la la educación en México y coincidieron ciertas cosas que hicieron que el estudiantado se proyectara e hiciera todos los los medios a su alcance para efecto de motivar la creación de la universidad y precisamente en la en instituto en el centro escolar de Boca Aliente se celebraron una serie de de consultas una serie de asambleas de estudios estudiantados de Baja California para que uniéndose las voluntades de todos los municipios pudiésemos llegar a la creación de la de la universidad hubo la intervención de personas como recuerdo señor Víctor González Príncipe en iniciativa privada y otras muchas que dieron este como se llama la oportunidad de que se creara la universidad y para que creían la universidad aquellos jóvenes desgraciadamente no nos quedaba las personas que queríamos continuar nuestros estudios teníamos que ir a Hermosillo a Guadalajara a la Ciudad de México a Morelia a Veracruz hacia Juárez para continuar nuestros estudios y ahora pues vemos que hay muchas universidades pero más antes no había fíjense lo que estamos escuchando de el licenciado Rubén Romero Mejía que tuvo que salir de Tijuana a estudiar porque en esta localidad no se había una universidad agradezco a Tarcicio Villarroel Hernández ese saludo tan especial se le quiere se le admira a Tarcicio Villarroel Hernández entonces estamos viendo que Rubén Romero Mejía en sus inicios en el Instituto Técnico Industrial en lo que es ahora la poli y demás a él le decían el virote ¿por qué le decían el virote? porque era el corneta de ese instituto y cuando él tocaba la corneta significaba que tenían que salir a desayunar por eso cuando Rubén Romero Mejía tocaba su instrumento al virote iban a comer entonces vamos a escuchar esta platica de un extraordinario promotor también deportivo el licenciado Rubén Romero Mejía y gracias precisamente al esfuerzo tanto del estudiantado como de los de la maquinaria oficial y hombres de buena voluntad se logró la creación de la universidad bueno hay un monumento al maestro y quiero hacer una énfasis especial porque en ese monumento al maestro lleva como fin recordar a personas como tú licenciado Rubén Romero Mejía que era lo que se encontró en esas aulas en esos conocimientos que impartían aquellas personas el artículo tercero constitucional dice en su parte medular la educación que imparte el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano todas fomentará a la vez el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia ustedes tuvieron la fortuna el orgullo la honra de tener maestros como ellos que tenían verdaderos maestros tenían un espíritu una mística de servicio de amor a la patria que difícilmente se puede volver a repetir si no es de personas bien nacidas de personas con una mexicanidad a toda prueba nosotros tuvimos la oportunidad de tener maestros de la talla de un Miguel Vargas que era que fue el maestro universitario y que por la segunda perdón por la guerra española tuvo que venirse a México y con él se vinieron una serie de personalidades del mundo cultural la profesora María Luisa Vargas y toda su familia los Vargas le dieron un acervo cultural al Instituto Politécnico Nacional son creadores de libros son grandes pensadores grandes filósofos y como él te podría yo mencionar a cinco o seis españoles que vinieron a darle ilustre no únicamente a Tijuana sino a México en general tenemos un Vidal y Planas Alfonso Vidal y Planas que era un filósofo que gracias a ese movimiento tuvimos oportunidad de tenerlo aquí a un señor Fervil Martínez en fin a una serie de personas que ya teníamos además maestros de la talla de un Arturo Pompa y Vargas estamos hablando con un egresado de un internado es decir era un alumno que vivía de hecho 24 horas en ese lugar lo que era ¿cómo se llamaba la escuela cuando tú tuviste la fortuna? cuando yo tuve había cambiado de Escuela de Enseñanza Especial número 99 a Escuela Secundaria Federal e Internado número 7 había 300 alumnos internos y teníamos en toda la población estudiantil del Centro Escolar de Ocaliente había cerca de mil estudiantes que estaban distribuidos en esta manera había un jardín de niños Carmen Moreno Corral había una escuela primaria la escuela Miguel Hidalgo había una escuela secundaria federal para trabajadores había la escuela secundaria diurna había la escuela vocacional de Baja California y la escuela preparatoria federal eso era un núcleo educativo de la más alta importancia en Baja California y en el noroeste de la república y con ese entusiasmo queremos añadir que no había barreras no había una este barda que distinguiera una escuela de otra así bueno no porque había una sola persona que era el director que tenía el control de 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 todo la administración no había necesidad de tener barreras como ahora los tienen nada más por si no lo sabían que ahí ahora donde ustedes van y dividen una barda de otra en ese tiempo los cincuentas estamos hablando de los cuarentas no existía esa infame barda esa infame barrera de una escuela con otra y quiero decirles que aquí ha estado con nosotros el ingeniero Jesús Ángeles Espinosa que a su vez fue el primer presidente de la sociedad de alumnos de esa escuela y a él le hacían caso uno de ellos era aquí el maestro Cusberto González también alumno de la primera generación en 1939 pero al que más le hacían caso al que siempre tenía la honra de que a su voz a su sonido estuvieran presentes era aquí el licenciado Rubén Romero Mejía si porque yo era corneta y yo tocaba el precisamente el sonido para que fueran los muchachos al refectorio a tomar sus alimentos en la mañana y en la cena de manera que era bastante popular pero únicamente por ser corneta de gassi pero cuando tú ibas caminando ya muchos intuían que ibas derecho ¿te acuerdas? a ver das un sonido como cien corneta la tonada para ir a comer es eso significa que ya está listo para que puedan pasar al refactorio a tomar sus alimentos pero eso era comida, desayuno sí, eran tres veces teníamos una formación tipo militar todos nos formábamos precisamente enfrente de donde estaban los dormitorios se pasaba lista y luego posteriormente íbamos a tomar nuestros sagrados alimentos pero al inicio yo dije que la cuchara era un instrumento aparte del lápiz yo creo que la cuchara merece que nuestro auditorio saber de qué se trata de clase de cuchara platicanos sobre la cuchara bueno, cada alumno tenía controlado su cuchara y la traía precisamente resguardada porque con eso tomaba sus sagrados alimentos esa es la cuchara que yo recuerdo y hay anécdotas fabulosos en torno a la cuchara platícame uno de ellos cuando en el cine por allá alguien se le ocurrió perder su cuchara resulta que el Toclos en una de esas idas al cine al cine se pedía y se llama José Guillermo Ojeda Rodríguez alias del Toclos fíjense cómo estamos añadiendo a Tijuana historia de familias la de Jesús Guillermo Ojeda el famoso Toclos de esta manera recordamos a licenciado Rubén Romero Mejía Delia Castillo muchísimas gracias porque ese es uno de los propósitos de este programa darle un reconocimiento al mérito ajeno a través de recordarlos eternamente por eso ahora estamos hablando del famoso Toclos se cayó la cuchara bueno la cuchara hace un sonido muy especial perdió la cuchara y alguien dijo ese es el internado o sea se identificaban las gentes hasta con el sonido por la cuchara una cosa fabulosa por si no lo sabían por si no lo sabían si vamos a seguir platicando de estos increíbles sucesos episodios de la ciudad de Tijuana y sus y sus este sus jóvenes ¿no? programa entonces vamos a ir con 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 Huberto a Ensenada porque es nuestra era nuestra capital tiene cinco minutos en ciento veintiún días digo veintiún años maestro ¿cómo estás? muy bien mira cómo ves aquí está tu libro ya donde quiera que te fijes estoy bien este le hago entrega oficial de tu libro que le diste a Lino Ortiz sus mejores y grandes momentos cuando vio él su libro hecho un día antes dos días antes ¿no? así es si esta obra agua caliente Puente Castaña una nieta y me dieron José Lino fue mi alumno y me dedicó un escrito con agradecimiento para mi maestro y me dio pues algo electrónico y yo se lo pasé a la nieta preparatoriana para que veas que hacía con él y a los cinco o seis días me trajo el libro y dice abajo para mi abuelo de parte de Alejandra con X diciembre de 1902 este año dos ¿no? este lo que está diciendo el enciado es el florecimiento de aquello que surgió el 39 40 41 en lo que hablan del comandante Jesús ingeniero Sánchez era nuestro comandante de organización netamente militar instituto técnico industrial ahí se llamaba la escuela la otra escuela de club superiores era el centro nocturno obrero que se creó el 37 el agua caliente fue el 39 por disposición del organizador de la república el general Lázaro Cárdenas él nos entregó ese centro escolar diciéndonos entre esos jardines preciosos que tenía el casino espero que le responda a la patria y así lo hicimos igual que ustedes después a los años licenciado fíjense que interesante concepto de nacionalidad el general Lázaro Cárdenas del río les dijo a los jóvenes espero respondan a la nación y así lo hicieron esos alumnos que formaron el instituto técnico industrial en 1939 este es el orgullo de la california de esta tierra tan sola y tan aislada en aquel tiempo se ganó el título de la prisión más grande del mundo rodeada del pacífico al oeste al este el golfo de california y al norte este el gran desierto del altar que nos separaba del bello estado de sonora estábamos completamente aislados y al norte pues un cerco internacional después de la guerra que empezó el 46 terminó el 48 se perdió la mitad del territorio fíjense que interesante lo que estamos escuchando de uno de los personajes que han sido forjadores de esta baja california el maestro cusberto gonzález aguilar era parte importantísimo del centro de estudios llamado instituto técnico industrial él era el que llegando llegando los novatos a ser alumnos les cortaban el cabello pero era un personaje muy especial al igual que el profesor Arturo Pompey Ibarra eran una pareja excepcional y con una triada donde Jesús Sánchez Espinosa pues eran parte importantísima de aquella educación que tuvimos la suerte de estar cerca de ellos a la vez que Cusberto González es parte importantísima de lo que es el básquetbol organizado porque inclusive su hijo el licenciado Cusberto González pues es parte importante de este convivio anual que está por celebrarse el 19 de agosto es sábado a las 2 de la tarde en lo que es la avenida 20 de noviembre 11 mil 973 hay un teléfono para que ustedes soliciten información 664 681 3747 y nosotros estamos muy agradecidos con quienes se hacen presentes con quien puede compartir este espacio y les decimos que el rico café con saldaña tiene patrocinios y es el siguiente patrocinio el que agradecemos Tortas Cubanas de Otay el teléfono de Tortas Cubanas de Otay es 664 6 64 181 64 00 también tenemos el patrocinio de Alejandro Rodríguez Tribis quien es hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Boca Brava él es el principal organizador o de los cabezas de este convivio anual de basquetbolistas en donde también encontramos la presencia de Tito Peraza pero están haciendo este convivio en manera muy especial recordando al gran Manuel el Cochito Castillo también tenemos el patrocinio de Armando Abaquian Gámez el Hotel Cisar la cuna de la Internacional Ensalada Cisar y de Circo del Mármol que se encuentra frente a la Glorieta Cuauhtémoc en Paseo de los Héroes Circo del Mármol tiene 34 años en Tijuana con la misma razón social y en pisos y a su lejos los mejores precios 664 684 9490 entonces vamos a continuar con esta tan especial programación hoy recordando a ese evento de en donde estuvo presente Robén Romero Mejía allí estaba una población ansiosa porque no lo sabían de lo que les vamos a narrar el licenciado Clemente Rojo en 1870 vio la necesidad ante el fracaso del Gold Rush de San Francisco esa es la época de Gloria de California en Buscadores de Oro los Gambusinos se acabó aquello y se vinieron a Baja California porque don Ambrosio del Real descubrió oro en el valle de San Rafael que queda a una hora encenada hacia las montañas camino de San Felipe y este ahí don Clemente Orozco llegó pues él don Clemente determinó Rojo que era el jefe político de lo que se llamaba entonces la frontera de Santo Tomás que era la capital ya después de que en 1822 porque aquí la independencia fue no en 1821 fue hasta el otro año en 1822 se proclamó la independencia en San Vicente un poblado al sur del Senado ahí un Clemente Rojo el iniciado jefe de la frontera traslada de 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 Santo Tomás al Real del Castillo en memoria de aquel descubridor del oro don Ambrosio Castillo donde se encuentra un un denuncio de oro del mineral se llama el Real en memoria de aquel hombre le pusieron el Real del Castillo pues se trajo la capital al Real del Castillo en 1822 en 1870 en el siglo XIX ahí estuvieron con una gran bonanza la mariposa la aurora minas de puro oro una gran producción y como todas las cosas que empiezan terminan en 1882 Jorge Reyes y otros prominentes hombres este hicieron la petición de que la capital fuera encenada en 1882 el 15 de mayo perfecto vamos a seguir en estos episodios hablando de encenada posteriormente en este programa pero así de lleno vamos a darle también la bienvenida a otro de nuestros invitados el doctor Jorge Solís Alfaro y queremos decirle al doctor y a todos ustedes tenemos el teléfono 684 4442 porque asombro incertidumbre ha sido una mística y un trabajo especial en torno a la salud fascinantes aventuras y peripecias del hombre se han desarrollado en este rubro la salud los médicos que buscan tener la posibilidad de darle a usted y a mí un bienestar que nosotros vivamos mejor mas sin embargo esa naturaleza seguido nos causa problemas en la actualidad de China llega un problema mayor un problema que todavía no encuentra solución el doctor nos va a hablar de lo que se llama la famosa atípica doctor bienvenido buenas tardes gracias buenas tardes señor Saldaña gracias a todos ustedes por dejarme platicar un poquillo aquí con ustedes del punto de vista homeopático en estas enfermedades desde luego me causa inquietud el ver que este tipo de publicidad de noticias que se da genera temor en muchas personas porque se aborda de una forma un tanto alarmante verdad por eso es que quise compartir cómo es que la homeopatía ve este tipo de problemas para empezar quisiera mencionar que no es del todo exacto hablar de que las enfermedades son todas típicas si de hecho hay una ley biológica donde se afirma que cada persona hace la enfermedad a su propia manera con su propio sello verdad así como la naturaleza nos enseña que todos somos diferentes a pesar de ciertas semejanzas es increíble que no hay dos huellas digitales iguales que no hay dos iris idénticos verdad también vemos que en las enfermedades cada persona desarrolla la enfermedad a su propia manera cuando la medicina convencional no encuentra donde encuadrar una enfermedad por los síntomas entonces se batalla y se habla de atípicas verdad sin embargo un interrogatorio cuidadoso y un examen cuidadoso nos enseña que cada persona es diferente sin importar el nombre que se le dé a la enfermedad en otras palabras en tratamiento homeopático no basta o no es importante el nombre de asma por decir alguna enfermedad para ya tener automáticamente un tratamiento indicado sino que cada asmático tendrá sus propias características sus propias diferencias y por lo tanto un medicamento diferente para mí es importante señalar que para la medicina homeopática para el pensamiento homeopático no es el germen no es la bacteria ni el virus la causa de la enfermedad para este sistema de pensamiento que es compartido por la acupuntura y por algunas otras corrientes médicas el bicho la bacteria el virus es tan solo un efecto de la enfermedad es un resultado de la enfermedad es decir el bicho la bacteria solamente se desarrolla cuando el organismo ya enfermó cuando la persona ya se desequilibró entonces el bicho es capaz de desarrollarse en este punto quisiera mencionar algo para aclarar un poco esto en el lenguaje médico se habla de portador sano eso lo han escuchado ustedes incluso hasta en el sida hasta en la enfermedad del sida o cualquier otra el portador sano significa que una persona puede tener un virus o una bacteria en su organismo sin desarrollar la enfermedad también se habla en biología del germen oportunista sin embargo tan solo a algunos lo catalogan en la medicina convencional como oportunista y nosotros entendemos perfectamente bien que todos son oportunistas una bacteria cualquiera no se desarrolla si no hay el terreno si no hay el caldo de cultivo por decir así adecuado para que germine ¿verdad? ya incluso por ejemplo el gran sabio Luis Paster que sabía mucho de estas cuestiones que fue que desarrolló vacunas como de la rabia como de algunas vacunas para el antrax y cosas así él confesaba al final de toda su vida de sus estudios que en realidad la bacteria no parecía ser la causa de las enfermedades ¿verdad? y él le mencionó en una frase que decía realmente la bacteria no es nada el terreno lo es todo o sea el organismo es el que a fin de cuentas va a determinar si se desarrolla o no la enfermedad ustedes han observado que a pesar de que se ha dado tanta alarma en este tipo de noticias solamente fallecen personas de avanzada edad o niños o gente debilitada que además tiene otras enfermedades agregadas entonces eso sí me parece importante porque incluso el miedo el temor que genera la sociedad es una de las cuestiones que aumentan el estrés y que incluso propician la enfermedad junto con otros factores importantes como sería una alimentación adecuada un ejercicio medidas higiénicas verdad bueno en torno a eso vamos a contestar las siguientes preguntas le vamos a dar cinco minutos para que las reflexiones que es y pudieran enfermar los niños en torno al famoso la famosa enfermedad cuyo nombre es de China ¿cómo se llama la famosa sal? le llaman neumonía típica pero después ya se llama síndrome agudo respiratorio severo sí ese síndrome agudo queremos saber cómo se contagia si pueden enfermar los niños cómo se manifiesta es peligroso ese síndrome se puede prevenir en fin todo al respecto porque don Luis López seguramente el día de hoy nos trae algo especial así es don Luis sí bueno pues precisamente hablarlo les voy a les voy a cantar una canción que en un momento de inspiración hizo un señor de apellido Ramírez y esto se llama nos estorbó la ropa es alguien que que pues en esos momentos en que como que se quieren bañar ¿verdad? les estorba la ropa y bueno pues por ahí va la canción para que no se enfermen para que no se enfermen entonces y para los internados de allá de la polio para que se estén sando si les estorbó la ropa vamos a ver cómo se escucha este es su amigo Luis Flores Recuerdo los momentos tan bonitos de la noche que los dos nos conocimos queríamos manejarnos queríamos manejarnos algo muy grato, se estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayera, la noche estaba fría porque era guapa, pero de nuestro amor se hacía un hoguero, yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras, la noche estaba fría pero nosotros hicimos del invierno primavera. Hicimos de este invierno primavera. Estimadas amigas, estimados amigos, este ha sido el programa número 72 de la tercera temporada desde Farmacia Internacional, les agradecemos mucho su presencia, los invitamos a que el día de mañana nos acompañen nuevamente, agradeciendo a Ricardo Torres Lira su presencia y buscando la forma de que ustedes compartan este espacio en donde rescatamos algunos personajes. Muchísimas gracias, hasta mañana.